A mi papá nos acordará, ¿no? La cosa como son, yo te llevo, ya te llego A mi papá, me acorda a mi causa ¡Ya llegué ya! Me fue, Batería Una pregunta A mi hijo Su mamá lo ha traído La mamá? Esa Mónica, esta madre ¿Qué es de acá tú? Ticho que te quedes en la casa. Hola, pues la culpa de ella tengo que gastar doble. ¿Por qué, por qué, por qué? Voy a comprar dos menús, pues. No me dejan comer. Pero tiene varios colores, pues. Cuatro menús tengo que comprar. Cuatro menús. Quiero mi comida de siete colores. Dale dos colores, pues. Ahora va a ser catorce colores. Siete para mí. Vale, compadre. Tu mujer se iba con el vecino. Que se vaya a la selva. Vecino, ándate bien. Alianza corazón, pues. Alianza corazón. Alianza corazón. Alianza corazón. Alianza corazón. Alianza corazón. No llores. Los de alianza no lloran. No lloran por alianza. Yo no puedo ganar otros tres cachatadores. No, los de alianza no lloran. No importa, lo llevamos por dentro. La lágrima, pues. Tú fuiste en la cumpadre que este amor. Alianza, alianza. Cáete carajo. Un poquito. Ya no estoy llorando. Setzenia. Causa, causa. Ay maldita. ¡Barrie! ¡Barrie, cabrón! ¡Barrie, cabrón! ¡Barrie! ¡Tenía que ser 15 de enero! ¡Ay, despacio! Por miércoles casi me hace dar despacio. ¡Soy cogido, barri! ¿Qué pasa, batería? Que la Alianza... ¿Qué pasa? ¡Hacía calor! Feo, feo la Alianza, mano. Que estamos en segundo. Pero yo, te voy a decir la verdad. Yo como venezolano, soy hincha de la Alianza, del que estaba en Venezuela. El mejor equipo de Perú. De la Alianza era. ¡Mi respeto, cabrón! ¿Qué es eso? Yo... Ya, gordo, gordo, tranquilo, no llores, weón, vas a hacer un hijo. ¡Barrie! El principal cabrón es de Palianza. ¿Por qué se fue? ¿Por qué bajó? Porque la operación así lo pidió. Ya, gordo, no llores, vas a inundar ahorita, calma. No llores, hoy me vas a contagiar también, llorar. Y, y, barri, tú ya sabes, porque mira, la mamá me ha dejado, mi hijo. Se ha ido esa morita. Se ha ido con el vecino. ¡Corre al vecino a la celda! Lo que no sabe, que el vecino está acá al lado. ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Cómo es eso, vecino? Al compadre, a tu compadre. Tienes que perdonarnos, porque es la Alianza, pues. ¡Ay, ay! Bueno, tú sabes, tú sabes que, un compadre que no se come la comadre, es un compadre que no se come la comadre. ¡Ay, papi! Yo mismo soy, güey. Yo mismo soy, güey. ¡Ay, papi! Yo mismo, güey. Yo mismo soy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saca, compadre! ¡Mire, mire! ¡Ahí está en la U! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está en la U! ¿Tú sabes qué? Mira, firme, mira, ya es Tarzán ya. ¿O se te va? Tengo que ir a trabajar. ¡Claro, gordo! Yo pensé que te van a robar, ni que fea nota, van a ir pensando. La camiseta es el respeto, eso es que el mejor equipo es Alianza, no se vaya. ¿Y gordo entiende? Hay responsabilidades en el hogar, gordo, ¿entiendes? ¿O se te va con tu familia? ¡Claro, pego! Yo que soy hijo de siete padres y no me quejo. ¡Ay, gordo idiota! Tú tenías que decir ¡Soy padre de siete hijos! ¡Ya me has confundido, pedo! ¡Ya! ¡No te vas, pedo! ¡No es que tú te vas! ¡No te vas! ¡Currbate! ¡No te vas, traidor! ¡Traidor! ¡Vamos vos! ¡Se va el barrio! ¡Se lo voy a robar! ¡Se va! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡No te vas, compadre! ¡No te vas, compadre! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Yo te vas! ¡No te vas! ¡Yo te vas! ¡Lo coge! ¡No te vas! ¡Lóначelo pronto! ¡Niñ tailoso pronto! ¡Si se quedé muy... ¡D ongoing! del monopabel oficial y también su canal 2 del monopabel y también sigue en mi pagina magimbusito oficial y magimbus el gorretto magimbus oficial es que no le dejan ir al baño compadre no te dejan ir al baño porque el caucá me echa un poco mal que esta volteando? cuidado va a sacar cebola monica sacate eso monica yo eres arancita monica que hace como se poro? monica tienes ardo tu me hace que da mal la monica que mal ejemplo de mujer se huele marimacha no malo como es posible? la monica es hincha de la bienza lima que hace con el pueblo de la U? que hace con eso? tiene cebola 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 tu mismo has dicho a la chula la chula tu eres monica tambien es arancista que tu vas a decirme lo que yo tengo que oponerme pero... que pasa monica? estas quedando? mira 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 osea? da hueco a la biriana si a ti que te importa la biriana pero porque? a ti que te importa? yo soy trobando monica que es mi hermano? al coda soy ah mi hermano tu a mi me estoy agarrando colera que es la primera vez que veo a ti monica mi culpa peleando no no ... Gracias.